¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad del 2021. Y ese desafío nos dice que tenemos que estar cerca de un enemigo mientras estamos escondidos en un muñeco de nieve sigiloso. En este video te voy a enseñar cómo hacerlo, así que vamos con el intro. Bueno, para poder hacer este desafío vamos a necesitar este, el criomando sigiloso. Este es un drop que sale completamente al azar en los cofres y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un enemigo. Y en el que estamos cerca de un enemigo lo único que tenemos que hacer es usar el muñeco de nieve y ocultarnos en él. Saremos aquí ocultados y nada más hay que estar 25 metros del enemigo durante 10 segundos. Bastante rápido y sencillo. Una vez que estamos así escondidos y el enemigo pasa cerca ya con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo cómo hacer este desafío. Pero bueno amigos, espero este video les haya gustado y saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también lo sepan hacer. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.